buenas tardes buenas noches buenos días habéis visto como nos hemos marcado al final a pedazo de ram con ipk que no nos hace daño desproporcionado en el street de 60 en todo lo alto amigos hoy yo yo y con que empezamos hoy con que empezamos ya vale acordarse también de que hay que hoy con que empezamos tío hoy por favor hay por favor con que empezamos tío adiós youtube que os gusta trolea que gusta esta gente como le gusta trolea es como le gustan trolea a esta gente como empezamos chavales como empezamos tío ya está esto ya se hace rápido esta ramba se rapidita y encima tenemos cuatro de daño que está muy bien el cachondeo le encanta sí 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 el cachondeo hombre no le va a gustar cachondeo aquí no le va no le va a gustar ya hacía tiempo que no salía un item así bueno en verdad que ya encima empieza volando tío que ya empieza volando eso es ocurre muy pocas veces tío que fue lo más épico pues no me han tocado cosas buenas eh creo yo recordar en el de la tío te soy sincero tío no creo yo recordar que me ha tocado cosas muy buenas tío te lo juro no creo yo recordar nada no me acuerdo tío a ver tengo mucha vida ya podría intentarlo podría intentarlo ui bien 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 vale 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 un momento tranquilito 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 relajadito y despacito y con buena letra vale cuidado eh cuidado eh cuidado que ya me estoy arriesgando demasiado aquí eh vamos vámonos hace mucho que no me paso como has estado muy bien tú que tal tío ya está así voy yo arriesgando 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 chavales todo bien me alegro tío arriesgando chavales desproporcionado con dos items de ángeles al principio eh con dos items de ángeles al principio en todo lo alto siempre eso siempre eso que nunca falte tío en todo lo alto siempre tío vale esto me gusta para los primeros suelos esto es lo mejor tío para los primeros suelos chavales esto es lo mejorcito tío no me lo llevo me gusta me gusta me gusta Me tocó Gleesh Crown y no sé cómo tomar el ítem que me gusta. Concéntrate, Focus, que hace el anterior ítem, ¿cuál? El rojo este, ese. Ah, eso es, a ver, creo que eso es, cada vez que te dan, te suben las Tears, creo, no me acuerdo muy bien, cada vez que te dan un hit, se me olvidan las cosas después de comer. Mi Mepa, que grande, que grande sois todos, de verdad, sois todos unos grandes, unos enormes, unos mastodontes, unos titanes, unos todos, todos, de verdad, sois todos para mí ya. Sois familia, de verdad, sois ya familia, sois familia de Watt y todo ya, tío, aquí, ¿sabes? Sois todos familia ya, aquí, tío. Me voy a llevar esto, sí, me voy a llevar esto, por el tema de tener más bomba, ¿vale? He entrado, me voy a llevar, ya está, mejor no forzar eso. Ojo, el cuenecito está bien, eh, el cuenecito está bien, tío. Vale. ¿Vale? El cuenecito está bien, chavales. Venga, fuera. Fuera, hombre. Buah. Qué delicia, eh. Cómo se limpia así la sala, eh, chavales. Qué delicia, tío. Por favor. Por favor. Qué barbaridad. Qué barbaridad lo que está tocando, tío. Qué barbaridad, tío. Vale. Esto no está pagado, eh, chavales. Esto no está pagado, tío. Qué barbaridad. Vale. Cuidado ante la tienda, ¿vale? Recordad que siempre voy ante la tienda por el tema de que puede salir More Option y esas cosas para la sala del tesoro, ¿vale? Siempre hacer eso, chavales. Que prisa no hay, ¿vale? Prisa no hay, primero ir ante la tienda. A ver lo que hay. Y si hay More Option, pues mira, mejor, ¿no? Un Sacre ahora. Ojalá, tío. Dos bombas, ¿vale? En la de trébole. Falta Brickstone. Joder, no pedís nada, ¿eh? Pedís muchas cosas, tío. Pedís muchas cosas, tío. No lo quiero. Pues mira, otra sala de pincho. Vale. Me pincho aquí, ya. Me pincho aquí, ya, chavales. Me pincho aquí, ya. Vale. Suena muy mal. Es que hay que pincharse un poco. Olí, olí, olí. Golosina, ¿qué tal? Así tenemos la otra llave. Subimos más el porcentaje. Y tenemos corazón azul. Perfecto, mira. Como si no hubiera pasado nada, chavales. Como si no hubiera pasado nada. Tenemos otra vez la vida completa, tío. La vida completa. Muy bien, muy bien. Golosina. Nos estamos marcando una RAM muy buena, ¿eh? Nos estamos marcando una... Alguien dijo... Hubo. 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 Homenaje. Hubo. Homenaje hubo. Homenaje hubo. Uy, Polito. Que está aquí, Polito. Polito, me quería decir algo. Es que no está en casa. Por eso. Madre mía. O nada. Vámonos. Claro, y es que te dije que eso. Que yo recién llegué a casa y el NAM me conectaba. Vale, espérate. Vale, pues... Cuando termino tú vas a estar... Vas a estar. Madre mía. Otra sala de pincho. Pues nada. Hay que pincharse, tío. ¿Ala? A pincharse, tío. ¿Tú vas a estar, Polo? Cuando termine y te digo así rápido. Pues me pillo esto. Me gusta mucho el escudo, ¿eh? Parece que no. No sé qué tiene en el sofá de mi pueblo que me absorbe. Te absorbe, ¿no? Gases. Vale. Ole, ole. Como hemos limpiado ahí, chavales. Como hemos limpiado ahí, tío. Vale. Vale, vamos a ir a la tienda. Vale, aquí está la sala del tesoro. Voy a entrar allá porque tiene pinta. Tiene pinta de que la tienda va a estar el keeper. Vale. ¿Has pegado entonces, Polo, el tarjetazo? ¿A el programa? No sale. No sale el robotón, tío. No sale, tío. No sale, tío. El robotón. La verdad. No va a salir, no va a salir. Vale. Descárgate el programa. Que te puedes descargar... Te puedes descargar ya el programa. Métete en una página de voice mode o en el propio Twitch, ¿vale? En el propio Twitch, en los apartados de programas o yo que sé cómo se llame eso, de aplicaciones. Hay uno que se llama el voice mode. Y ya tú puedes pegar ese tazo ahí. Te descarga el programa. Robbottom, chavales, realmente para que salga en el principio. Es para que salga en el principio, tío. Vale. ¿Cómo se salta de derecho? ¿Cómo? No entiendo. No entiendo qué quieres decir, tío. Vale. Le voy a jugar unas partiditas contra este juda. Venga. A jugar con el... Te recuerda, Wati. Correcto. Siempre hay que tener fe. Siempre hay que tener fe. Venga, chavales. ¿El Brixton sale aquí ya? ¿Sale aquí ya el Brixton? ¿Sale ya el Brixton aquí? Uy. Uy. La Intef. La Intef. La Intef. Si quieres ir a lo loco. Y pekak. Si quieres ir a lo loco, a lo Wati. Que el Wati es ir a lo loco. Y pekak, tío. Porque quien sabe que te puede salir el Piromania. El Piromania. Fijaros el daño, eh. Fijaros el daño, chavales. Que no ha salido... Gran daño, tampoco. Uff. Eso hay que... Eso hay que pensarlo ya, eh. Eso hay que pensarlo ya, eh. Espérate, esperarse. Vamos a ver antes el suelo. Porque esto hay que pensárselo ya, eh. Uy. Esto sí. Esto sí. Venga, hombre. Joder. Te ha costado, eh. Vale, tenemos... Vale, espérate. Uff. Es que no lo sé, no lo sé, no lo sé. Tengo que seguir pensándolo, tío. Porque el Almond 1000... Recordad lo que he pasado la última vez, ¿no? Pero la última vez lo que pasó con Almond 1000... Que no hay que bajar la guardia, ¿vale? No hay que bajar nunca la guardia, tío. Vale, otro corazón azul perfecto, tío. Otro corazón azul perfecto. Lo que pasó es que me lo pillé, tío. Y... Y a lo último íbamos casi, casi mal, eh. Por eso. Hay que tener cuidado. Porque no tenemos apenas energía, tío. No tenemos apenas energía. Y por eso hay que... Estamos ahora en un Eden Street. Y a veces hay que... Reguardarse de las cosas, ¿no? Hay que... Reguardarse un poco de las cosas, tío. Tenemos cinco de... De daño. No vamos muy fuerte, tío. ¿Sabes? Y aquí... ¿En qué de estos estamos? Estamos en el uno. Vamos a pillar esto. Voy a pillar esto. Más corazones. Me voy a pinchar, ¿vale? Me voy a pinchar de nuevo. Madre mía, este... Esta... Esta run, eh. Va solo... Va solo de pincharse, tío. Va solo de pincharse, eh. Cuidado. Vale. Vale. Moneditas. Vale. Vámonos. Pillamos los corazones restantes. Y nos vamos, chavales. No me... No me voy a pillar el... Almon Mii esta vez, chavales. No me voy a pillar Almon Mii esta vez. Porque... Eh... No vamos muy fuerte. Y entonces... Mejor ya dejarlo ahí, ¿vale? Si no sale cececio, hombre. Está claro, ¿no? Ese cececio... Ese cececio. Uy, el corazón azul. ¿Sabe? ¿Sabe o no sé, vale? ¿Ha probado Trisagio con el de los ojos? ¿Qué es el de los... El de los ojos, tío? ¿Cuál es? Que no lo sé. ¿Vale? Venga, 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 venga. Venga, venga, venga. Fuera, 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 fuera. Como ahí debe estar la supersecreta, pero... No voy a ir. ¿Muerte? Eh... Me llevo esto mejor. Corría más que yo el cabrón, ¿eh? Y nos vamos. Hay que disparar a ojos. Vale. Ya creo... Ya creo que sé que sé cuál es. Pero no me acuerdo el nombre tampoco. Tampoco. Vale. Cuidado, ¿eh? Vale. Voy a ir rápido... Ah, por el boss, tío. Voy a ir rápido por el boss. No sé si es por aquí, tío. Porque tenemos ya la carta... La carta de TP. Vale, vale. Fuera, fuera. Vámonos. Y anda, ¿para qué no es? Te hago en todo, tío. Nada, no me da tiempo, tío. Porque quiero ir a... A la borracha, tío. ... ... ... ... ... ... ... Gracias por ese follow GanoGosh Bienvenido al canal, tío O bienvenida Y que estés en todo lo alto Me cago en todo, tío No me da tiempo, tío Quito, quito muy poco No me da tiempo Ay, corre Justito, tío Justito, tío Ah, joder, tío Qué pena Hola, Wati, hola ¿Qué tal? Bienvenido al canal Y que estés en todo lo alto, tío Bueno, fuera esto Y ala, por aquí Eso me pasa Voy a ir tan deprisa Y mira lo que ha pasado Lo que ha pasado Que tenemos poca vida ahora, ¿vale? Entonces hay que ir ahora Tranquilito, ¿vale? Y despacito Tranquilito y despacito, ¿eh? Vale, esto me gusta Esto también Esto más Esto más todavía, claro No me voy a pillar esta vez El Joder Me voy a pillar eso Por si acaso Por si sale pacto Pero mira, estamos Hemos recuperado vida Igualmente ya Y tenemos al colega este Que nos puede dar más vida ¿Vale? Pero yo tengo Yo Somos el Infiniwati, ¿vale? Somos el Infiniwati Y Y estamos en todo lo alto, tío Estamos en todo lo alto, tío Y encima podemos Espérate Eh, sí Vamos a ir ya por aquí Nos hacemos el boss este ¿Vale? Tranquilito No hay No pasa nada Hacemos ahí Eh, jeje ¿A dónde iba, compañero? ¿A dónde iba, compañero? ¿A dónde iba? Eh, cuidado Relájate, ¿eh? Relájate Relájate Que está la cosa muy mala Venga, dame 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 Te iba a decir que me dé ángeles, tío No me dé el demonio Olé ¿Qué os parece? Está bien, ¿no? ¿Qué tal va la Eden Street? Muy bien, tío Muy bien Tenemos ya 60, ¿vale? Hemos llegado a las 60 Entonces Ni tan mal, tío Ni tan mal Menos mal Que no me he pillado Chavales Menos mal Que no me he pillado La El amor mil, ¿eh? Porque si no En un arrebato de esto De cabeza Cuidado, ¿eh? En un arrebato de esto De cabeza Cuidado Pilla aquí A ver Suéltame, coza Vale Pues ya está Perfecto Perfecto Yo creo que Lo hemos hecho bien Yo creo que Lo hemos hecho bien Chavales Encima podemos ir otra vez A la sala del boss Rapidito Tengo en todo Tengo en todo, tío Vale, fuera Y nos vamos Y nos vamos para arriba Con el time Muchas veces Con el time Salen muchas cosas Rotas, tío Si pillan mucho Ítem De ángeles O de demonios O de lo que sea, tío Salen muy rotas Las cosas, tío Sale muy roto, tío Fijaros el daño, ¿eh? Que tampoco es que Vamos muy fuerte, tío Qué pesado, tío Lo de los foquitos, ¿eh? Otra vez, tío Que me quede un poquito Quieto nada más Y me tiene que salir Justo el foco encima, ¿eh? Perro, tío La segunda fase Del Isaac Es de lo peor, chaval Las La segunda fase Del Isaac Es de lo peor, tío Os lo juro, ¿eh? Os lo juro, tío Y tiene mucha Tiene mucha vida, ¿eh? Si no Si no va muy fuerte Tiene mucha vida, tío De verdad, ¿eh? Buenos ítems Buenos ítems Sí, señor Buenos ítems Vale, fuera Vámonos por aquí Vale Vale Vale, a ver Gracias a la Revelación Tío Si no fuese Por el Revelación Cuidado, ¿eh? Lo podemos haber pasado Muy mal, ¿eh? Porque no ha salido Más ítem No ha salido Más ítem Bueno, ¿eh? Ha salido Gracias Revelación, tío Que no ha salido Ahí en el principio Encima Por eso, tío Hostia La raro que va a durar Media hora, tío ¿Vale? Vale Alá Así ya no lo hacemos rápido ¿Eh? Vale Eso sí Hay que hacerlo Tranquilito, ¿vale? Y despacito Encima está justa la batalla Terminamos la batalla Y al lío Vale 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 Easy, chavales Una runcita De media hora Y abajo en la descripción del vídeo El canal de Twitch El canal de Discord Dale a like Compartid el canal Suscribidse Venéis a esto para acá Y que estéis En tolobarto Todos los días En Twitch, chavales